Este día se confirmó que el conflicto en Gaza no distingue edades. Al menos así se muestra en un video revelado en las redes sociales, en el que se ve a hombres y niños palestinos desnudados y detenidos por las fuerzas de defensa de Israel en el estadio Jack Mork, al norte de Gaza. No se tiene información de cuándo fue grabado y aún no se ha recibido respuesta sobre la situación de los detenidos que aparecen. Mientras tanto, la capacidad de los trabajadores humanitarios para ayudar a la gente con graves heridas está rebasada. En la población persiste el hambre, además de que está expuesta a enfermedades. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la población de Gaza está en grave peligro. El jefe de la organización, Tedros Adhanom Yebreyesus, pidió una tregua y llamó a la comunidad internacional a tomar pasos urgentes para aliviar el grave peligro que enfrenta la población. En su cuenta en X, escribió que los miembros del Consejo de Seguridad de la organización deben convertir urgentemente su reciente resolución en una realidad en Gaza. Acciones, no palabras, es lo que el pueblo de Gaza necesita hoy. Las fuerzas de defensa de Israel advirtieron a los residentes en muchas partes del centro de Gaza, incluido el campo de refugiados de Al-Burrey, que deben abandonar urgentemente mientras continúan sus operaciones contra Hamas. Según las Naciones Unidas, se estima que alrededor de 1.9 millones de personas están desplazadas internamente en el sur de la Franja de Gaza, lo que representa casi el 85% de toda la población del enclave. Y los niños y niñas representan casi el 50% de esta cifra. La población ha estado buscando refugio en cualquier lugar, hospitales, escuelas o casas de familiares. Sin embargo, no hay lugar a salvo de la violencia. Estos sitios también han sido objeto de ataques y bombardeos. Se espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viaje a Israel y a los países vecinos del Medio Oriente la próxima semana para discutir los pasos a seguir en el conflicto. El número de personas muertas en Gaza hoy ascendió a 21.320 y otras 55.603 han resultado heridas. En las últimas 24 horas, 210 personas murieron y 360 resultaron heridas, según un comunicado publicado por el Ministerio de Salud en Gaza.